Vamos a ubicarse Carmen Carmela, preparándose. Partieron, muy envidiosa en la delantera, segunda, soltame. Tercero, Carmen Carmela, cuarto, Gormicán, al cuarto lugar, por siempre, quinto queda, Gormicán, la curva de 900, sexto, San Simón, séptimo, entre de nunca. En la octava ubicación, por los palos, eso no se cuenta. En la última ubicación, Escuela Antigua, penúltimo, te tengo paciencia. Están entrando a tierra derecha, muy envidiosa en la delantera. Segundo, por el centro, soltame, está a cuarta distancia. Tercero, Carmen Carmela, cuarto, por fuera, por siempre, Gormicán, al tercer lugar. Van a enfrentar los 400, soltame, por el centro, en la delantera. Segundo, muy envidiosa, tercero, Gormicán, por los palos, cuarto, por fuera, por siempre, Yvonne, está a corta distancia, por siempre, Yvonne, pasando al primer lugar. Segundo, soltame, tercero, Gormicán, 200 metros finales. Cuarto, por fuera, Carmen Carmela, mantiene por siempre, Yvonne, la delantera. Segundo, Gormicán, tercero, por fuera, Carmen Carmela. Trata de pasar al segundo lugar, mantiene por siempre, Yvonne, la delantera, cuerpo y medio. Segundo, Gormicán, y gana por siempre, Yvonne. A Gormicán, tercero, Carmen Carmela, cuarto, parece, entra de nunca. Después viene, muy envidiosa, último romance. Las últimas ubicaciones, escuela antigua, entrate nunca, te tengo paciencia. En la última ubicación, sesentón. Décimo, tercer compromiso del día, por siempre, Yvonne, con Franco Olivares, para el corral de Gonzalo Vegas, la sede del Estud, Mayferi, Tata Pato, número 8, Nel Mandil, sacó ventaja sobre el 6, Gormicán, y tercero, terminó el número 7, Carmen Carmela. Esperamos el orden oficial. Décimo, tercera carrera, primero el 8, por siempre, Yvonne. Segundo el 6, Gormicán, tercero el 7, Carmen Carmela. Cuarto el 9, último romance, quinto el 13, Entrate Nunca. La décimo tercera carrera fue ganada por... Un cuerpo tres cuartos, el tercero, a medio cuerpo el cuarto, a un cuerpo y medio, tiempo de un minuto, 8 segundos, 56 centésimas. Preparándose. Partieron, muy envidiosas en la delantera, segunda, soltame. Tercero, Carmen Carmela, cuarto, Gormicán, al cuarto lugar, por siempre, Yvonne. Quinto queda, Gormicán, la curva de 900, sexto, San Simón, séptimo, Entrate Nunca. En la octava ubicación, por los palos, eso no se cuenta. En la última ubicación, Escuela Antigua, penúltimo. Te tengo paciencia. Están entrando a tierra derecha, muy envidiosas en la delantera. Segundo, por el centro, soltame, está a corta distancia. Tercero, Carmen Carmela, cuarto, por fuera, por siempre, Yvonne está al tercer lugar. Van a enfrentar los 400. Soltame, por el centro, en la delantera. Segundo, muy envidiosa, tercero, Gormicán, por los palos. Cuarto, por fuera, por siempre, Yvonne está a corta distancia. Por siempre, Yvonne pasando al primer lugar. Segundo, soltame, tercero, Gormicán, 200 metros finales. Cuarto, por fuera, Carmen Carmela. Mantiene por siempre Yvonne la delantera. Segundo, Gormicán, tercero, por fuera, Carmen Carmela. Trata de pasar al segundo lugar. Mantiene por siempre Yvonne la delantera, cuerpo y medio. Segundo, Gormicán y gana por siempre Yvonne. A Gormicán, tercero, Carmen Carmela, cuarto. Parece, entra de nunca, después viene muy envidiosa. Gracias.